Ya converso con Leonardo Labrada Mesa, director de transporte en la provincia de Granma. Leonardo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Yuri. Ha tenido mucha dinámica toda esta situación del COVID-19 para el transporte y la presencia de los directivos de este organismo en nuestro canal ha sido permanente, algo que queremos agradecer para mantener informado a nuestro pueblo. Se tomó la decisión a partir del sábado de eliminar la circulación de los ómnibus locales, la circulación de coches, mototaxis, de los bicitaxis, para quizás limitar la movilidad de las personas. Sin embargo, la vida es muy cambiante y se conoce que hay personas que necesitan, por ejemplo, ir a los policlínicos, ir al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes y también el Consejo de Defensa Provincial y el Grupo de Transporte decidieron modelar, digamos, una variante en este sentido. Bueno, sí mismo, de esto hacemos una evaluación diaria a partir de la situación que presenta la provincia. Las medidas que se plantearon en los últimos días se mantienen de esa misma manera. Ahora, anoche en esa evaluación son muchos los casos que se reportan a la Dirección de Transporte de los municipios, sobre todo en Bayama y Manzanillo, por pacientes que tienen que trasladarse a los hospitales provinciales, por familiares que tienen que ir a esos lugares. Y para ser sincero, colapsa en determinado momento la estrategia del municipio y por eso se toma la siguiente decisión. Explico primero Bayama y luego Manzanillo, porque van a ser las dos ciudades donde se va a hacer por la cantidad de personas que se mueve. ¿Qué se decidió, qué se aprobó por el Consejo de Defensa en Bayama? Bueno, se va a ubicar un ómnibus, que va a ser grande, es decir, en este caso va a ser un ómnibus de 55 plazas sentadas, capacidades, que va a salir de la Villa Bayama y se hará en tres momentos en el día para tratar de abordar una parte importante de Bayama. Ese carro saldría de la Villa Bayama a las 6.30 de la mañana, repito, con 55 capacidades. Aquí es importante la cooperación de la población, porque está diseñado esto para personas enfermas, para personas con turnos médicos, para una persona que vaya a ver un familiar al hospital a llevar un almuerzo, es decir, cosas muy puntuales, no para que la gente circule. En esto el chofer va a jugar un papel importante y habrá o adoptará la posición que le explicaremos en todo esto. Repito, sale de la Villa Bayama, 6.30 de la mañana, de ahí va hasta el coche que está frente a Coupé, aprovechando para buscar toda esa población que queda en esos barrios de ahí. De ahí al cementerio, y siempre en una frecuencia de 5 o 10 minutos. Del cementerio va, para en el hospital infantil, después para en el policlínico Bayamo, vamos al policlínico Bayamo, disculpen, al Bayamo, O sea, del infantil va al Vallejo. Al Vallejo. Exacto. Que está en el Valle. Exacto. De ahí viene a la Guariana, al policlínico Bayamo Este. Del policlínico Bayamo Este, entonces para en la parada que está en Martí, frente a Propaganda del Partido. Luego en la fábrica de refresco y hasta el hospital CEP. Es decir, hace ese recorrido en una hora exactamente, saliendo 6 y media de la mañana y llegando 7 y media al hospital. Ese carro retorna para el recorrido inverso, a las 10 y 30 de la mañana sale del hospital CEP. Entonces el recorrido sería para en la avenida Fran País, es decir, en la parada que está detrás de la terminal, frente al salón de limpia bota, para después en la esquina, en Cenea, esquina Mazó, para en Cenea, esquina parada, en Cenea, policlínico Bayamo. De ahí va por la avenida de los Martí hasta el Vallejo. De ahí sale al hospital infantil, cementerio, al coche que está a CUP y de ahí hasta la vía Bayamo. Es decir, que hace el mismo recorrido inverso, saliendo 10 y media de la mañana del hospital y llega allá 11 y media del día. ¿A qué hora es el segundo recorrido? Bueno, llegando allá a 11 y 25, que llega la retorna en el segundo recorrido, exactamente 11 y media. Y en una hora hace el mismo recorrido que ya expliqué, para acá. ¿Hasta las 12 y media que llega al hospital? Hasta las 12 y media que llega al hospital. Y saldría nuevamente a las 3 de la tarde del hospital. 3 de la tarde. Hace el mismo recorrido y el recorrido inverso. Repito, en tres posiciones. Esto va a ayudar significativamente. Cada vez que se mueve el ónibus, mueve 55 personas sentadas. Y repito, lo que pedimos es que se colaboren, que circulen, que viajen en ese ónibus, las personas que realmente tienen necesidad. No da solución a todo, pero es una parte importante. Aquí se queda, por ejemplo, la parte del aeropuerto viejo, la parte del polígono, la parte de Rosa la Vallamesa. Bueno, haremos evaluaciones más adelante, pero es que es una medida excepcional para ver y buscar una alternativa. En el caso de Manzanillo, que pasa algo similar, ya se están haciendo las evaluaciones. En horas de la tarde, en el propio Manzanillo, se dará a conocer. Y explicaremos para, en los dos casos, arrancar a partir de mañana, con esta alternativa, que no resuelve todos los problemas, pero es una vía importante para que un número importante de personas resuelvan este problema. Gracias, Leonardo. Algo más que desees explicar, aclararle a los televidentes. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a una inspectora de transporte que estaba trabajando en el Parque del Amor junto a dos inspectoras de integrales en el caso de la revisión de los conductores de motos, de motorinas, que se indicó que no deben circular con acompañantes, con pasajeros, a propósito de las medidas de aislamiento. ¿Cómo se ha comportado esto en la provincia? Bien, se mantienen las mismas medidas que me había explicado. Eso generó un poco de, pero reitero, todo el que tiene un auto, todo el que tiene una motorina, una moto, su bicicleta, se puede mover dentro de la ciudad sin problema ninguno, no hay nada que lo limite, no hace falta un documento para ello. Lo que sí tienen que cumplir son las normas. En el caso de las motos, las motorinas, si usted trae un pasajero detrás, ya no guarda el metro que usted está guardando aquí. Y el aislamiento. Entonces no hay aislamiento social. Es una de las medidas que la cual los cuerpos de inversión y el minin están exigiendo por qué se cumpla. Para conocimiento de las personas, la multa es de 150 pesos. Me lo explicaba ayer la inspectora. Se anunció con tiempo y lo que se pide a las personas es cumplir con lo que se ha ido informando como parte también de las medidas para evitar la contaminación y para evitar que tengamos que lamentar pérdidas de vidas humanas. Gracias, Leonardo, por haber estado junto a nosotros.